¡Ah, hola, Eddy! Me has pillado echando un vistazo al canal. ¿Te has dado cuenta de que ya se acaba el año? Pues sí, y este ha sido muy especial, porque hemos hecho un montón de cosas geniales. ¿Te gustaría recordarlas? ¡Genial! Vosotros también os apuntáis, ¿verdad? ¿Cuál ha sido vuestro vídeo favorito del año? ¡Contádnoslo en los comentarios! Este año aprendimos un montón de profesiones nuevas. ¿Os acordáis de todas? Aquí se convirtió en el Dr. Eddy. Aunque creo que se lo pasó mejor haciendo de policía, persiguiendo a los malos. O cuando se vistió de obrero. ¡Menudo castillo a prueba de bombas! También hemos vivido grandes aventuras. Viajamos al espacio convertidos en dinoastronautas. Y de lo alto del cielo, bajamos a las profundidades del mar, convertidos en sirena, para jugar con los delfines. Aunque no todos los animales marinos eran tan simpáticos. ¿Recordáis aquel pulpo que se quería quedar con el reloj? Nos vino bien darnos un chapuzón, porque en la playa en verano hacía mucho calor. Y nos encontramos la furgoneta de los helados. ¿Os acordáis del sabor de Eddy? ¡Claro! ¡De chocolate! Y después de comer, nada mejor que hacer un poco de ejercicio. Este año, Eddy demostró que es un auténtico crack en los deportes, tanto en el fútbol como en el baloncesto. ¡Incluso en la danza! ¡Menudas piruetas! ¡Esa vez no se me escapó! No como de ninja. ¡Lo hizo de película! Igual que cuando se disfrazó de vaquero. ¡El más villano del oeste! Pero lo que mejor se le da a Eddy es cocinar. ¡Es un auténtico dinochef! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tenía todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y las famosas tartas de Eddy! ¡Imprescindibles para cualquier fiesta! ¡Aquí estábamos haciendo la de su cumpleaños! ¿Os acordáis de lo bien que lo pasamos? ¡Decoramos todo el salón y vinieron todos sus amigos! ¡Lo pasamos dinomita! ¡Pero menudo desorden tuvimos que recoger después! ¡Ja, ja, ja! Aunque también me lo pasé muy bien en la fiesta de Halloween. ¡A pesar de todos los sustos que me dio Eddy! ¡Ja, ja, ja! Este año hemos hecho muchas cosas. Pero sobre todo hemos aprendido un montón. ¡Eso sí! ¡Siempre jugando y divirtiéndonos! ¡Nada de aburrirse! Seguro que queréis descubrir un montón de cosas nuevas con Eddy este año. ¡No dejéis de comentar sus vídeos! ¡Nos encantan todas vuestras ideas! ¡Y apuntad en vuestra agenda que tenéis una cita para aprender con Eddy! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias!